Estamos con María Fernanda Raigoso, Alejandro Solazar y la empresa Quindío Aventurero. Cámaras, un chequeo de seguridad de dos, tres, cuatro, cinco, seis y doce. María, ¿cómo te sientes? Bienvenida. Muy bien, a la segunda vuelta. Muy bien, a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero. Chao. Muy bien, nunca ha pasado que se ha caído. María, una saludadita. ¿Cómo estás? Muy bien, super. Muy bien. ¡Chau! Sí, sí, ya la vi. Yo no sé si me está latiendo. No sé si me está latiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Ay ay ay! ¡Más chévere! ¡Les chiamen a todos, Magamaria! ¡Chau! ¡Chau! vamos a estar volando y vamos a estar sanos y sanos cuando viene la turbulencia le damos a la presioncita ahí se llama el punto de presión en el punto de presión estamos seguros de controlar el palapé pero ahora necesitamos velocidad, manos arriba y nosotros vamos más como para los lados entonces un poquito a la izquierda hasta ahí, manténla manos arriba con velocidad y cuida la presión, bajalas un poquitico hasta ahí, ahí la están manejando ya ahí está arriba otra vez, sonrías bien linda una nueva piloto un poquito a la derecha un poquito a la derecha un poquito más un poquito más un poquito más y Gracias por ver el video.